En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reconoce a nuestros pecados, a la hora y 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 a la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hicimos la introducción al texto de Vita Consecrata, exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, promulgada en 1996, decíamos que hay una serie de factores, una serie de realidades culturales, sociales, económicas y políticas que cambiaron sustancialmente el panorama entre 1965, cuando fue promulgada Perfecte Caritatis, y esta nueva fecha, la de 1996, se puede recordar que esos elementos culturales implicaron una profunda conmoción de los cimientos de los cimientos de la sociedad. De ahí viene en buena parte la expresión postmodernidad. La postmodernidad lleva el sello de esa conmoción. Quiero recordar ahora algunos de esos elementos. La revolución del 68, revolución cultural, que muestra la profunda insatisfacción, y sobre todo insatisfacción de la gente, sobre todo insatisfacción con las grandes instituciones y los grandes relatos. No podemos olvidar que las dos guerras mundiales en Europa fueron precedidas por grandes propuestas teóricas. Y por eso, es bueno, es bueno percibir que en el 68, en la revolución del 68, hay una búsqueda profunda de sentido, pero una búsqueda de sentido al margen de los grandes relatos y por lo tanto de las grandes instituciones. Gran relato quiere decir un discurso que abarca muchas cosas. El ejemplo típico es la filosofía. Un filósofo se mide con lo que sea, porque se preocupa del tiempo, la eternidad, la verdad, la justicia, la belleza, la transitoriedad. Todo le interesa potencialmente a un filósofo. Pero esas pretensiones de grandes relatos entran en crisis. Recordemos también la profunda sensación de injusticia en el continente latinoamericano. Una injusticia que sucede en las narices de la iglesia. La institución que debería promover la justicia, muchas veces se ha hecho cómplice, por lo menos por omisión, se ha hecho cómplice de la injusticia. Esto representa una tremenda pérdida de credibilidad. Yo creo que un país donde esto se nota mucho es Venezuela. Ustedes pueden recordar algunos de los más violentos ataques verbales de Hugo Chávez contra el Cardenal de Caracas o contra el nuncio. Y lo que me llama la atención no es la verborrea de este hombre, sino el hecho de que la gente oye que le están insultando a sus obispos y no hace nada. ¿Dónde estuvieron? ¿En dónde sucedieron las grandes manifestaciones de respaldo al obispo, de respaldo al nuncio? ¿Brillaron por su ausencia? Alguien puede decir, es que la gente está sobornada por los subsidios del gobierno comunista. Otros pueden decir, la gente tiene miedo por los mecanismos de represión que van tomando estos regímenes. Pero, nos damos cuenta que cuando se trata de salir a la calle, la oposición en Venezuela se ha hecho presente. O sea que las explicaciones en términos de miedo o de manipulación no son suficientes. Queriendo como quiero a Venezuela, país que he visitado unas dos, tres veces, queriendo como quiero a Venezuela, hay que admitir una realidad. Y es que muchos en el común del pueblo sintieron que la iglesia era parte de aquellos que se sentaban para repartirse los privilegios. Y, por consiguiente, la gente se sintió, por lo menos, olvidada de una gran parte de la iglesia. Por eso, cuando Chávez se da el lujo de insultar en público al nuncio de su santidad, la gente se queda tranquila, la gente se queda quieta, porque sienten que están atacando a unos que no los han respaldado. Estas son palabras incómodas, estas son cosas incómodas de decir, pero si no las decimos alguna vez, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en mayo del 68, mucha gente siente que los grandes relatos y los grandes esquemas teóricos de la filosofía, la teología, la historia, lo que llamamos civilización occidental, fueron impotentes para detener las barbaries de las guerras mundiales, de la guerra fría, del peligro nuclear, de la barbarie también ecológica, porque la sensibilidad ecológica empieza precisamente en estos años sesentas. Entonces, hay una pérdida de credibilidad de los grandes discursos y de las instituciones. Luego, en América Latina, mucha gente siente, es verdad, gran cariño, siente amor y respaldo de parte de la iglesia, pero la confianza en la iglesia también está herida, está herida, entre otras razones, por lo que hemos dicho, hasta qué punto las situaciones de injusticia han sucedido bajo mirada cómplice de la iglesia. Y, en tercer lugar, recordemos el tema de la disidencia de obispos y de episcopados enteros frente al Papa. Bueno, estas circunstancias conducen a lo que tenemos escrito aquí en nuestro tablero, colapso institucional. El colapso institucional se refleja como una mirada crítica hacia todo aquello que adquiere proporciones grandes y que adquiere mucho poder y que pretende representarnos a todos. Entonces, los partidos políticos pierden representatividad. Las religiones se dividen y subdividen. Se produce la atomización de las creencias. La familia también entra en colapso ya desde esta época. La familia entra en colapso. En parte por las razones que ya había profetizado Pablo VI. La separación del disfrute sexual y del acto procreador o del hecho de la procreación conduce tarde o temprano a que las personas evalúen el matrimonio simplemente desde la óptica de la satisfacción personal. Tarde o temprano eso lleva al colapso de la institución matrimonial. En este momento, en Estados Unidos por dar un ejemplo bien documentado más de la mitad de los matrimonios terminan en separación. Es decir, ya el divorcio es estadísticamente mayoritario. Diríamos que en términos puramente humanos una pareja que se case hoy por ejemplo en Estados Unidos debe contar con que lo más probable es que ese matrimonio el primer matrimonio se entiende no dure. Entonces, afrontamos el colapso institucional. El colapso institucional afecta cinco áreas que son las que aparecen ahí. La primera víctima como lo señaló varias veces el Papa Benedicto es la verdad. La verdad no interesa. La verdad se ha convertido nos dice el Papa Benedicto se ha convertido en una palabra casi casi tabú. una palabra imposible de pronunciar. ¿Por qué? Porque se mira a la verdad como la antesala del dogmatismo y al dogmatismo como la preparación para la agresividad y a la agresividad como la el camino que lleva hacia la destrucción. Entonces, hablar de la verdad, hablar de lo verdadero es casi imposible en el ambiente cultural actual. Por eso el mismo Benedicto habla de la propagación de una mentalidad relativista. Eso es lo que tú piensas. El aborto es malo. No. Ese es tu criterio. Yo tengo otro criterio. De ese modo, desapareciendo una verdad ética, una verdad moral que unifique la sociedad, desaparece lo que tenemos ahí arriba, el bien común. ¿Cuál es el bien que se puede buscar? ¿Cuál es el bien que se puede construir? Pues muy poco, muy poco. el bien se convierte en una negociación interminable, una negociación que finalmente queda saldada en términos de áreas de influencia o de capacidad de daño de la otra persona. Esto no es teoría, esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Colombia. Si no, que alguien me explique cómo es que puede haber diálogos de paz y desastre ecológico en Putumayo. ¿Cómo es que hay diálogo de paz y dejamos sin luz a 500 mil personas? Hay diálogo de paz y ayer, anteayer, mataron otro jefe guerrillero. ¿Cómo coexisten esas dos cosas? Porque es que resulta que la misma palabra diálogo está desprovista de un camino de verdad. es decir, no interesa la verdad, ni siquiera interesa que mi palabra sea verdadera o sea coherente. ¿Por qué la guerrilla habla de paz y al mismo tiempo sigue cometiendo actos terroristas? Porque es que ese también es lenguaje. Es decir, la torre derribada, el oleoducto que recibe un atentado el petróleo derramado en aguas prístinas del Putumayo ¿qué está diciendo? Está diciendo seguimos siendo fuertes tráctenos con respeto. Es decir, el verdadero diálogo no es el de La Habana. El verdadero diálogo es tengo capacidad de dañarte y como tengo capacidad de dañarte me respetas. Ese es el único diálogo que se establece en una sociedad con colapso institucional. Ustedes no piensen que este es un problema de desarrollo o de subdesarrollo. No. Hace poco por razón de mi oficio de regente que tenía hace poco es hace unos meses tuve que viajar a París y me decía una amiga de la comunidad francesa ella me decía toda Francia se maneja desde París y todo París se maneja desde las huelgas. La greve huelga 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 todos los días hay una huelga en París la huelga de los trenes la huelga de los pilotos la huelga de los conductores de autobús la huelga de los taxistas. El único diálogo que existe en París dicho por franceses el único diálogo que existe en París es soy capaz de dañarte de tal manera tu ciudad que vas a tener que oírme es simplemente eso. El único diálogo es diálogo de fuerza diálogo que es el equivalente a lo que hace la guerrilla aquí a nosotros tienen que tratarnos con respeto y respeto significa téngannos miedo porque somos capaces de hacer mucho daño les dañamos su país o hacen lo que nosotros queremos o les dañamos su país y la única respuesta que tiene el gobierno aparte de las sonrisas y las peticiones de oración del presidente Santos que para eso si busca el Papa la única respuesta de parte del gobierno es que tú nos dañas a nosotros pues espérate y te mato dos jefes guerrilleros ya te dejé el frente 28 te lo dejé sin jefe y ahorita te mato otro ese es el único diálogo entonces desaparece la posibilidad del bien común lo grave de estas dos desapariciones la verdad y el bien es que como nos enseña claramente Santo Tomás de Aquino verdad y bien son precisamente los actos propios o los objetos propios digo mejor de las facultades humanas la verdad es el objeto propio de la inteligencia el bien es el objeto propio de la voluntad entonces cuando se pierden la verdad y el bien quiere decir que las facultades superiores del ser humano colapsan y por consiguiente que queda quedan los instintos el instinto del placer el instinto del poder el instinto de supervivencia lo mismo que nos dijo el Papa Benedicto la sociedad se convierte únicamente en la jungla donde vencerá el más fuerte el otro daño que podemos detectar en este tipo de sociedad es que nuestra gente joven se vuelve imposible de educar es decir como se convence a una persona de que aprenda lo verdadero si la verdad no sirve de nada como se convence a una persona de que se porte correctamente si ser bueno no sirve de nada de hecho ser bueno es ser tonto hay lugares en Colombia donde esto se ha vivido hace mucho tiempo cuando tuve ocasión de servir a la comunidad allá en el santuario de nuestra señora de Chiquinquirá por supuesto recibía muchas noticias y también visitas peregrinaciones del occidente de nuestro departamento de Boyacá zona de esmeraldas y que era lo que aparecía el grave problema para educar a esos niños y niñas que dificultad tan grande una niña que no ha cumplido 16 años es prepago es decir prostituta que recibe grandes cantidades de dinero para servir de acompañante básicamente de moza prostituta de alguno de estos capos de las esmeraldas pero la niña es inducida por la mamá y es inducida por la mamá porque la niña en un fin de semana gana más dinero que el papá trabajando todo el mes como se puede educar a esa niña como se le dice a esa niña que no en una misión parroquial a la que me invitaron en Medellín va a confesarse una muchacha y me dice la verdad yo no sé si estoy arrepentida dice porque si yo sigo los consejos de mi mamá en este caso de Medellín la mamá no estaba de acuerdo con la hija y la hija hacía básicamente lo mismo irse para las ferias y fiestas de un pueblo con algún matón que le da 300 mil pesos o 200 mil pesos tampoco les dan grandes sumas y tiene prostituta joven bonita y relativamente limpia por un fin de semana entonces la mamá de esta chica no estaba muy de acuerdo pero ella hace rato se manda sola fuma bebe se droga a placer y entonces me dice yo creo que no estoy de acuerdo con mi mamá y entonces saca del bolsillo de su pantalón un teléfono móvil de última generación que le regaló alguno de sus amantes y me dice con toda inocencia o descaro por el camino del trabajo y por el camino del estudio yo cuando iba a tener uno de estos padre en cambio en un mes de su prostitución disimulada ya encontró quien le regalara un teléfono de esos y así con un celular con un arete con unos perfumes y con un manojo de billetes se compra la gente como aprenderán ellos sobre lo verdadero sobre lo bueno cuando llegan a nuestros colegios que tanto les interesa a ellos cuáles son los afluentes principales del río Magdalena que tanto les interesa el teorema de Pitágoras probablemente si se llama Pitágoras Pérez y es esmeraldero o si se llama Pitágoras Rodríguez y es traficante ese Pitágoras si les interesa pero el teorema de Pitágoras no mucho entonces esto tiene un impacto más allá de las personas directamente involucradas esto tiene un impacto de desencanto es lo que alguien llamaba el desencuadernamiento de la sociedad como cuando un libro que está encuadernado se desencuaderna y se riega su contenido sus hojas ese es el colapso de la sociedad por supuesto otra parte de ese colapso es la falta de trascendencia como vamos a creer en los bienes del más allá como vamos a creer que hay algo que vale la pena hay una especie de materialismo práctico hay una especie de laicismo sordo que se va colando y que va impregnando todo de modo que las personas sin darse cuenta empiezan a hablar únicamente de cosas buenas si se trata de un beneficio beneficio económico cosas malas y supone una pérdida en tales circunstancias las últimas dos palabras que ustedes encuentran ahí la fidelidad y la abnegación desaparecen porque que es ser fiel ser fiel es apostar por un proyecto que requiere constancia que requiere confianza que requiere esfuerzo sostenido pero eso precisamente es lo que parece que no tiene ningún sentido en el contexto de una sociedad colapsada quiero antes de dejar esta parte de nuestro tablero y pasar al lado de la nueva babel quiero hacer dos anotaciones aquí ustedes y yo perdón ustedes y yo difícilmente podemos darnos cuenta del nivel radical de desencanto que tienen muchos de nuestros jóvenes y a veces creo que cuanto más jóvenes peor el desencanto es una incapacidad de sonreír una incapacidad de soñar una incapacidad de alegrarse una incapacidad de dar un paso hacia algo distinto apegados al aquí y al ahora solo miran por sus intereses inmediatos el nivel de decepción de nuestros jóvenes especialmente de nuestros jóvenes es una cosa casi imposible de medir yo solo les hago esta pregunta cuál es la institución que no los haya decepcionado profundamente radicalmente cuántos jóvenes le creen un discurso a las FARC cuántos jóvenes le creen un discurso a los políticos cuántos jóvenes le creen un discurso al obispo cuántos jóvenes le creen un discurso al papá cuántos le creen un discurso si ni siquiera se le puede creer un discurso a la FIFA es decir todo aquello que produzca dinero se corrompe todo aquello que produzca poder se corrompe y todos son corruptos en todas partes cuando el gerente general del fondo monetario internacional está en un juicio para ver si es un proxeneta para ver si es uno que está involucrado en un anillo de prostitución ese es el jefe del fondo monetario internacional y el presidente de la FIFA después de ser reelegido en en la secuencia del escándalo de que ocho de sus vicepresidentes fueron encarcelados después de ser reelegido renuncia y renuncia con cara de serio y de bravo y nadie le cree nada nadie le cree nada hasta lo que parece más sencillo más trivial como el deporte yo perdí la cuenta del número de juicios que de los que yo haya sabido en Europa en distintos países incluyendo Alemania Inglaterra no estamos hablando pues aquí de los países oscuros de Europa del Este no estamos hablando de Inglaterra de Alemania acusados de lo que se llama match fixing es decir ponerse de acuerdo en cual debe ser el resultado de un partido para una determinada clasificación cinco millones de dólares parece que le pasó la FIFA a la asociación de fútbol de Irlanda para que esa asociación no demandara un partido donde se había cometido una falta que hizo perder a Irlanda entonces eso es lo que están viendo nuestros jóvenes están viendo que todos son corruptos estamos en un mundo en el que uno tiene que alegrarse cuando por fin se han puesto en marcha las provisiones legales para que el Vaticano juicie en juicie a los obispos encubridores oiga lo que le estoy diciendo tenemos que alegrarnos de que por fin hay un instrumento legal para enjuiciar a los obispos encubridores de pederastas y ya hay dos acusados inmediatamente ya de puestos de sus sedes entonces la pregunta es ¿a dónde? ¿a dónde puede mirar un joven? ¿a dónde? no mira ninguna parte se mira a sí mismo mira a sus amigos de Whatsapp eso es lo que vamos a encontrar aquí con la palabra tribu el joven típico no le come cuento a nadie como decimos en Colombia no le cree a nadie todos son corruptos parece como un eco de aquel salmo no hay uno que obre bien ni uno solo se han corrompido cometiendo abominaciones entonces la decepción es masiva la decepción es general estamos ante una sociedad colapsada con un agravante que me parece una historia muy elocuente de nuestros hermanos dominicos en Venezuela me la contó uno de los formadores allá resulta que habían notado que un cierto candidato yo no sé en qué momento se encontraba si ya tenía votos o todavía no no recuerdo ese detalle y creo que no lo pregunté pero un cierto candidato como que nunca aparecía como que llegaba tarde a todo especialmente a las comidas el momento de la comida este hombre siempre llegaba tarde o no llegaba después de pasarle unas cuantas el formador le pregunta hermano que sucede contigo no llegas a nuestro almuerzo y dice yo también me he dado cuenta yo sé que es así y me cuesta mucho trabajo pero es que sabe una cosa yo llevo años desde que me acuerdo comiendo solo yo llegaba del colegio si tenía hambre sacaba una cosa de la nevera al microondas comía alguna cosa o comía por la calle yo no sé lo que es comer con otros a mí me parece raro eso de sentarse uno y que haya otra gente comiendo me parece raro en mi familia si acaso para navidad para un cumpleaños hacíamos eso y aquí es como si todos los días fueran navidad aquí toca comer todos los días juntos ustedes ya ven para donde voy yo con este cuadro nuestros jóvenes y por supuesto estoy hablando también de las jóvenes vienen de hogares disfuncionales y vienen de situaciones de colapso lo cual significa que para ellos lo único que marcaría una diferencia es que en la comunidad las cosas son distintas porque lo que ellos han conocido como aquel querido dominico venezolano igual situaciones semejantes hay en todas partes pero ese ejemplo es de venezuela lo que ellos han conocido es caos 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 y caos una vez me tocó de compañero de mesa aquí en mi convento de santo domingo un joven estudiante bellísima persona muy inteligente de él y estábamos en la conversación y me cuentan que es de un pueblo de cundinamarca y con toda naturalidad me cuentan las entradas de la guerrilla los ajusticiamientos los toques de queda declarados por la guerrilla la entrada del ejército su familia su familia como tal gracias a Dios bastante estable pero la vida de este hombre ha sido caos caos y caos por eso esta es una de las principales razones por las que yo estoy convencido que si queremos un futuro para la vida religiosa una de las cosas que necesitamos es romper ese caos pero el caos ya es ruptura entonces la ruptura de la ruptura que es orden institución porque lo que ellos ya han conocido es el capricho lo que ya han conocido es la agresión gratuita lo que ya han conocido es la violencia sin nombre y sin razón lo que ya han conocido son las pretensiones de los que se consideran fuertes eso ya lo conocen lo que no conocen es un lugar donde brille el orden es un lugar donde haya una lógica un lugar donde vuelva a aparecer el logos del que nos habló el Papa Benedicto eso es lo que no han conocido y eso es lo que necesitan conocer el colapso institucional no quiere decir que todo sea anarquía se está está construyendo otro tipo de mundo otro tipo de sociedad y por darle un nombre yo he llamado a eso la nueva Babel ¿a qué llamamos la nueva Babel? vamos a mirarlo como una torre por eso está escrito así el ser el deber ser el hacer y el buscar es decir que el cuadro que ustedes tienen del lado de allá a su derecha el cuadro que habla de la nueva Babel es lo que le ha quedado a la gente y de nuevo yo pienso sobre todo en los niños y en los jóvenes esto es lo que ellos llaman mundo este es el mundo que ellos conocen que no es puro caos pero que tiene su propia estructura y su propia lógica vamos a ver cómo funciona en la parte de abajo fieles a Santo Tomás de Aquino que dice que el ser precede al hacer ponemos en la parte de abajo el ser que describe la realidad cuáles son los componentes fundamentales de la realidad o del ser quien define el ser en la mente de muchos de nuestros muchachos el ser lo definen tres cosas el mercado la publicidad y la ciencia es decir que esas tres bases muy desiguales sobre todo la ciencia con respecto a las otras dos esas tres bases son lo que la gente considera firme si tú entras en una argumentación más o menos de cierta altura hasta donde eso es posible si tú entras en una discusión con un joven de nuestro tiempo el único tipo de argumento que te recibe es la ciencia es que se ha demostrado que ah bueno ya se demostró que las grasas saturadas son malas ah bueno ya eso está demostrado es bueno o es malo que una pareja gay adopte niños que dice la ciencia esa es la reacción de la gente que dice la ciencia bueno hay estudios científicos que dicen una cosa hay estudios que dicen otra cosa lo que yo quiero destacar es la actitud de que los únicos ojos capaces de describir y de descubrir la realidad son los ojos de la ciencia y la capacidad de la ciencia para describir el mundo permanece más o menos incontestada más o menos luego tenemos el mercado lo que existe en el mercado interesa lo que existe en el mercado importa lo que existe en el mercado tiene significado lo que no está en el mercado lo que no tiene valor en el mercado no existe así por ejemplo usted que piensa estudiar lo que de dinero usted quiere estudiar filosofía para que para morirme de hambre es decir lo que no existe en el mercado lo que no tiene un valor de transacción en el mercado no existe las utopías de justicia social han colapsado aquí porque las utopías de justicia social eran grandes relatos intente usted leer el libro el capital de carlos marx para que sepa lo que es un gran relato de modo que lo que no existe en el mercado no existe la gente misma siente que para entrar en el mercado porque quieren ser parte del mercado para entrar en el mercado tienen que cumplir unas condiciones muchas de las estudiantes que están en los colegios de ustedes sienten que si no son bonitas delgadas de busto prominente y cola atractiva están fuera del mercado en un documental muy interesante que vi escalofriante además sobre este problema de la anorexia decía una jovencita que por cierto estaba prácticamente a las puertas de agonía y muerte un puro esqueleto una cosa impresionante y decía ella si eres gorda no te quieren ese es el lema ese es el cassette que se le repite todo el tiempo en la cabeza si eres gorda no te quieren si eres gorda no te quieren si eres gorda no te quieren y ese cassette repetido millones de veces en su cerebro la llevó a una anorexia espantosa es posible que mientras estamos aquí hablando ya esa muchacha haya fallecido eso porque sucede porque la persona quiere estar en el mercado si yo no soy bonita no estoy en el mercado no valgo nada nadie se interesa por mí así como en las canastas o en los estantes de los supermercados un producto al que nadie voltea a mirar es un fracaso y tarde o temprano lo quitarán de ahí así también sienten nuestros jóvenes si no soy bonito si no tengo la ropa de marca si no soy atractivo soy como un producto dejado al olvido y por eso la metafísica de nuestra gente es muy triste porque es la metafísica del mercado y la epistemología de ellos es la epistemología reduccionista de una ciencia que no sale de los márgenes estrechos del más craso positivismo de ahí no salen y ahí se quedaron esa es la epistemología que ellos tienen y por supuesto el único lenguaje que existe lo único que hace ser es la publicidad la publicidad es la que hace ser es la que introduce en el ser es la nueva nodriza o es la nueva parturienta es la nueva madre de la sociedad entonces la publicidad se ha convertido en una herramienta prácticamente omnipotente ustedes pueden poner ahí que en su mente un guión publicidad guión reingeniería social porque de lo que se trata es de refaccionar de lo que se trata es de cambiar la sociedad tengo en la memoria de mi computador y también de este aparato un artículo largo pero muy interesante sobre cómo se diseñó la estrategia gay es decir esto que estamos viendo ahora esto de que parece inevitable la aprobación del llamado matrimonio homosexual en todo el mundo eso nació de escritorios de personas sumamente astutas que sabían con quién tenían que aliarse para lograr qué a quien le interese ese tema de la reingeniería social les recomiendo poner esas palabras entre comillas en un buscador de internet y agrega la palabra fray nelson así en un solo nombre como si fuera una sola palabra ponga reingeniería social y aparte eso entre comillas y aparte fray nelson y le va a salir un estudio exactamente sobre ese tema reingeniería social entonces este es el ser eso es lo que existe para el joven típico la verdad solamente existe en el laboratorio del científico la verdad solo está en la ciencia el ser solo subsiste en el mercado y quien introduce en el mercado es decir quien da el paso de la idea a la existencia es la publicidad me llama la atención escuchar a gente que sabe mucho de música cuando hablan de algunos de los cantantes que ganan más dinero hoy incluyendo una famosa cantante colombiana que gana todo el dinero que quiera y me decía una profesora de música que sabe muchísimo de coros y de voces de esa gente que sabe clasificar voces con solo escucharlos cantar una vez mesosoprano contralto no sé qué me decía pocas voces tan artificiales pocas voces tan impostadas como las de esa cantante pero ella gana lo que no ganamos todos nosotros juntos ¿por qué? porque hay un aparato publicitario y el aparato publicitario es el que le dice tu cabello tiene que ser de esta manera de este color tu bronceado tiene que ser de este color en este momento tienes que sacar tu marca de perfume ahora te toca hacer un video lesbiano o lésbico ahora tienes que hacer un video lésbico para mantenerte en el top en el top son productos no son personas son productos y la publicidad es la que va dictando lo que tienen que hacer ahora tú haces esto ahora haces esto ya viste te entró otro millón de dólares ahora haces esto viste cuatro millones de dólares te das cuenta es una máquina ese es el ser y la gente nuestra gente incluyendo la mayor parte de las personas que llegan a nuestros postulantados y noviciados esto no lo ponen en duda para ellos esa es la palabra de Dios eso lo que diga la ciencia lo que está en el mercado y lo que logre la publicidad yo nunca fui comunista porque yo conocí de cerca a los comunistas en la Universidad Nacional de Colombia yo nunca fui comunista pero como me duele ver a nuestra juventud tan completamente de espaldas a las realidades sociales como me duele ese individualismo de tantos de nuestros jóvenes que no tienen otro interés sino como saco yo una tajada del mercado es lo único que me interesa bueno el ser le sirve de soporte al deber ser dentro de este modelo de sociedad colapsada como se establece el deber ser el deber ser tiene tres fuentes es es interesante en ese esquema que me parece que sin forzar las cosas todo va por esquema trinitario todo va de a tres el deber ser como lo establecen típicamente nuestros jóvenes ustedes se dan cuenta mi obsesión por la juventud porque estoy convencido de que si nosotros no nos obsesionamos por la juventud no para mimar no se trata de eso claro pero si no nos obsesionamos por la juventud créanme que ya hay gente que está bien obsesionada con lograr lo que quieren de los jóvenes y lo están consiguiendo lo están logrando entonces un joven típico como determina el deber ser para los jóvenes típicos hay un marco externo que se llama la ley la ley es lo que puedo hacer y sobre todo es el conjunto de indicaciones de lo que no debo hacer para que no me metan en la cárcel para no meterme en problemas ese es el tema de la ley pero he puesto entre paréntesis ley positiva es decir que la ley misma se puede cambiar de modo que por ahora la ley por ejemplo no permite el aborto en todas las circunstancias pero espere espere unos tres o cuatro años de marchas y Colombia estará a la cabeza en el aborto irresponsable por cualquier causa entonces esto de que la ley determina el deber ser no es una convicción sino es simplemente una decisión pragmática de nuestros jóvenes esa decisión pragmática la cultiva muchas veces desde el colegio desde la escuela me decía con mucha simpatía me decía un profesor hace unos años como yo he estado en esto de la docencia pues toda una vida me decía un profesor tenga cuidado me decía tenga cuidado porque así como usted analiza a sus estudiantes los estudiantes analizan a sus profesores ese es el pragmatismo de la ley positiva de lo que es pura convención entonces hay mucho estudiante que sigue sin interesarse por la verdad por el bien común no les interesa eso pero saben que al padre Nelson en un examen lo que hay que responder es esto porque si no no paso la materia a mi no me convence lo que dice la hermana que tengo que hacer o no hacer pero yo sé cómo tratarla yo sé cómo manejarla entonces no se nos olvide que toda educación es coeducación ¿no? esa frase yo creo que fue una gran enseñanza que me dejó ese docente toda educación es coeducación y a uno los alumnos lo están amaestrando uno cree que los está educando a ellos y ellos lo están amaestrando a uno y a su vez ellos están aprendiendo cómo tienen que tratarlo a uno para lograr lo que ellos quieren pero de todas maneras por razones pragmáticas o lo que sea existe la ley positiva y la ley marca un deber ser en general en general la inmensa mayoría de las personas sostienen la importancia de que haya reglas y de que haya ley eso funciona en todas partes luego ¿cómo más se determina el deber ser? como colapsó la sociedad grande ¿qué queda? quedan grupitos ese grupito sociológicamente algunos lo llaman tribus por eso se habla de tribus urbanas por ejemplo entonces ¿cómo determino yo cómo me tengo que portar? miro a la tribu en mi tribu en mi grupo de amigos de amigas más o menos de la misma edad más o menos del mismo estrato social más o menos con los mismos descontentos todos utilizamos ropa negra todos utilizamos botas y todos llevamos unos tatuajes escandalosos en el brazo entonces ve uno esas muchechitas con el brazo tatuado de arriba abajo el tatuaje es muy importante para ellos el piercing es importantísimo porque el piercing significa soy de esta tribu pertenezco a algo soy de algo por favor quítense ustedes la idea de que los jóvenes son desobedientes no, no, no ellos son muy obedientes a su tribu entonces al jefe de la pandilla se le rinde voto de obediencia perpetuo absoluto y omnímodo hay que obedecer al jefe de la de la pandilla uno mira por ejemplo esa cantidad de hippies que se hacen por la calle 72 ahí frente a la universidad pedagógica aquí en Bogotá por dar un ejemplo hay escenarios semejantes en muchas otras partes por supuesto y uno ve esas muchachitas que uno sabe que son drogadictas huidas de casa prematuramente envejecidas con mala salud con los ojos muertos vestidas vestidas a la usanza de como se tiene que portar y como se tiene que vestir el que está en esa tribu de uno ve la muchachita esa al rayo del sol con unas pinzitas moviendo unos alambritos para hacer unos colgandejos y el colgandejo lo venden por 300 pesos por cualquier tontería quiero decir y uno dice ¿cómo se somete una persona a eso? les aseguro que si esa misma muchacha fuera novicia de la presentación póngale a hacer un trabajo y mis derechos humanos y el respeto a la persona donde quedó entonces no es que la gente sea desobediente es que la gente tiene su tribu oiga y será que se pueden crear tribus en otra en otro espíritu de otra manera con otro sentido de pertenencia hay algunas comunidades que si lo intentan yo en el momento no voy a pronunciarme sobre si eso es bueno o es malo pero si ustedes miran el proceso de ingreso y el proceso de formación inicial por lo menos el inicial en algunas comunidades que llamaríamos de extrema derecha utilizan toda la lógica de la tribu entonces yo conocí una comunidad por ejemplo en donde los muchachos después de hacer un postulantado de seis meses viven en sotana todo el día ¿en qué país sucede eso? ¿sucede acaso? ¿en un país muy católico? más bien no tanto como está en este momento España no es lo más católico que conocemos pero estos muchachitos los veo unos muchachos de 18 años ensotanados día y creo que parte de la noche eso puede parecer excesivo puede parecer lavado de cerebro yo no estoy pronunciándome necesariamente a favor de eso pero lo que estoy diciendo es que están utilizando la lógica de la tribu porque luego estos muchachos por ejemplo tienen que salir de su casa seminario es una comunidad nueva salen de su casa o seminario para el seminario de la diócesis hacer sus estudios y ustedes se imaginarán el impacto que causan son muchachos altos bien parecidos con su perfectamente portada muy bien llevada sotana algunos se burlan otros les tiran inmundicias de vez en cuando alguno los escupe pero ellos que sienten somos de una tribu tenemos una pertenencia es ese un recurso válido no válido habrá que mirarlo solamente quería destacar que hay quien aprovecha ese tipo de cosas entonces donde más establecen los jóvenes el deber ser lo establecen también en el deseo es decir un joven típico cuando va a tomar una decisión mira tres cosas que me permite la ley como se porta la gente de mi tribu y que es lo que yo quiero ese es el deber ser para ellos lo que quiero destacar sobre todo en este en este segmento de la torre de babel lo que quiero destacar es que el deseo entre paréntesis capricho no es el único criterio ojo con eso y si nosotros con sotana o sin sotana probablemente sin tanta sotana si nosotros logramos inculcar un sentido impresionante de pertenencia va a cambiar el panorama de muchas cosas en la iglesia inculcar sentido de pertenencia es uno de los factores de la institucionalidad esos muchachos seminaristas a mi como me impactó uno de ellos tenía menos de 20 años sabía responder perfectamente la misa en latín no la misa de que es válida por supuesto la del rito extraordinario sino lo que tiene más mérito se sabe la misa en latín del novus ordo el de Pablo VI se sabe esa misa o sea la que celebramos nosotros en latín se la sabe toda y ese muchacho siente que pertenece siente que eso es lo suyo y habla con mucho amor de la iglesia como él entiende la iglesia entonces llevamos el ser y el deber ser sobre esa base sobre la base de ese ser y deber ser ahora si hablemos del hacer y el hacer es muy sencillo de describir en nuestro tiempo el hacer es producir consumir y entretenerse y así mira la gente la vida y así miran su futuro producen producen dinero producen resultados producen ciencia producen seres humanos humanos el ser humano se ve como un producto al cual hay que mejorarle la calidad Suiza acaba de perfeccionar un sistema para escanear el ADN de los bebés no nacidos el propósito es eugenésico simplemente de lo que se trata es de que los papás estén satisfechos entonces hay una empresa que se llama Tranquilidad mira el nombre que le ponen Tranquility y cuál es el oficio de la empresa Tranquilidad que si una muchacha suiza está embarazada va a Tranquility le hacen el examen y le dicen garantizamos con póliza de dinero o sea como el que hace un puente y pone una póliza garantizamos que su niño tiene cero defectos garantizado usted puede tener un parto tranquilo o si no le dicen su niño va a ser propenso al Alzheimer ah no así no me gusta bueno procedamos al aborto eso es Tranquility en Suiza es decir el producir no piensen ustedes que solo producir dinero el producir es eso el ser humano como un producto así tal cual este año en Inglaterra se aprobaron los niños de tres papás como sucede eso todo empieza con la fecundación in vitro se toma el óvulo de la madre el esperma del padre y se hace la fecundación pero se sabe que hay una enfermedad hereditaria del padre entonces que se hace se toma un pedazo de ADN de otro hombre se quita el ADN dañado del papá y se pone el ADN bueno si como el que cambia una lámpara como el que quita un enchufe como el que le agrega memoria RAM al computador es decir que ese niño o niña nace con tres progenitores por supuesto el siguiente paso es que haya matrimonios de tres porque si los tres ayudamos por favor entre todos entonces ya está el caso de unas tres lesbianas allá en Inglaterra que se declaran las tres se declaran mamás de una hija de una cierta hija hasta ahora nadie ha interpuesto recurso legal de manera que ya tenemos matrimonio de tres que es el desenlace lógico después del matrimonio homosexual si no nos vamos a limitar a que tienen que ser hombre y mujer porque nos vamos a limitar por el número dos porque todo tipo de experimentos convierten al ser humano en un producto un producto que se consume y cuando no da más se mata ¿cuál es el país abanderado en ese negocio? de nuevo Suiza que tristeza el país de tanta belleza natural es el país de tanta de tanto horror moral entonces en Suiza están las clínicas de la muerte vale unos cinco mil francos suizos matarse en Suiza usted llega allá y dice estoy muy enferma ya no soy lo que yo era me siento como deprimida no hay ningún problema quiere firmar estos papeles usted firma esos papeles y paga 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 muy importante paga y entonces usted paga esa suma que está de cinco mil francos suizos en adelante yo no sé cuánto dinero es eso pero es bastante bastante dinero porque el franco suizo está más duro que el euro o sea que eso siempre es plata y lo único que hace la empresa es matarlo a usted entonces que es lo que hacen le administran una anestesia para que usted se vaya durmiendo se vaya durmiendo pero usted jamás se despertará de ese sueño los medios de comunicación ahí entra la publicidad le hacen la propaganda gigantesca a esto entonces ya hubo por ahí un escritor español que se hizo matar de esa manera pero con todo el espectáculo por favor porque todo tiene que ser también entretenimiento entonces este señor invitó a todos sus amigos su familia vengo los he invitado para despedirme porque mañana me mato esa es la situación por eso se llama la nueva Babel y entonces todos comen reparten un marranito que queda muy sabroso preparado a la usanza del centro de Castilla un cochinillo que llaman allá un cochinillo bien sazonado todos comen se toman unos vinos fotos no pueden faltar las fotos por favor fotos que hay que publicar en Facebook del último encuentro fotos con este fotos con este porque mañana mañana me voy pero no me voy para París no me voy para Nueva York no me voy para Bogotá mañana me voy de esta vida al otro día le ponen su tremenda anestesia se suicida la persona producir consumir y entretenerse hacer el entretenimiento cada vez más fuerte con más adrenalina con mayor nivel de placer como se hace para aumentar el nivel de placer la preocupación de los laboratorios hoy no es que la gente lleve una vida más plena no sino que se sientan muy felices con la definición neuroquímica bioquímica de felicidad que tengas mucha serotonina que tengas mucha dopamina en tu cerebro que no vayas a estar deprimido porque las caras de los deprimidos son aburridas son feas no queremos ver caras feas queremos que tengas una cara bonita y entonces aumentar el entretenimiento buscar las experiencias extremas no tiene nada de raro que algunos muchachos a los 18 años están hastiados de todo ya se drogaron ya tuvieron sexo con el mismo género y con el otro género y ya tuvieron orgía ya tuvieron droga ya tuvieron trago ya amanecieron vomitados en la calle ya saben lo que son abortos ya saben lo que es estar en la cárcel ya saben todo a los 18 años la vida no sabe a nada la vida da asco yo solo quiero morirme y ahí es donde sale el suizo y le dice pero por supuesto se le tiene se le tiene la muerte porque la muerte también es un producto que se consume y también es un entretenimiento tal vez ustedes han visto una caricatura que ha tenido cierta fama en internet una persona que se está ahogando y están como unos 10 o 12 ahí en la orilla pero cada uno con un celular filmando el momento preciso en el que el otro por fin se hundió todo es entretenimiento todo es entretenido y cuando ya nada nos entretiene cuando ya no podemos adquirir más productos cuando ya hemos consumido todo hasta nuestras propias ganas de vivir no queda sino la orilla de la muerte ese es el mundo que conoce mucha gente pero mucha más de los que ustedes piensan probablemente ese es el mundo que conocen y por eso y por eso uno les ve esas caras esas caras de decepción de tristeza de cansancio yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo en sus colegios que a nosotros en los nuestros la cantidad de muchachos y muchachas porque muchos de nuestros colegios ya son mixtos la cantidad pero con unas caras de aburridos con una cara de tedio con una cara de fastidio con una cara de cansancio de agotamiento último ¿cuál es la principal causa de muerte en Inglaterra? la principal causa de muerte en Inglaterra no es el cáncer la principal causa de muerte no es no son los accidentes la principal causa de muerte en Inglaterra es el suicidio revise las noticias yo procuro documentarme lo mejor que puedo para cada retiro la principal causa de muerte en Inglaterra es el suicidio más gente se está suicidando que la que muere por cáncer que la que muere por ataque cardíaco que la que muere en accidente de tránsito que la que muere esa es la nueva Babel un lugar donde nadie entiende a nadie pero sin embargo hay cosas que se buscan se buscan como los salvavidas sentirnos seguros seguridad financiera seguridad física seguridad política se busca se busca la prosperidad y se busca la felicidad pero la felicidad se describe en términos de producir consumir y entretenerse ahora viene la pregunta que es lo que vamos a desarrollar en el resto de nuestro retiro si esto si este es el mundo si este es el mundo que conoce nuestra gente ¿cómo ser buena noticia aquí? ¿cómo podemos ser buena noticia ahí? dos cosas me consuelan y con esto termino primero el mundo que conoció un hombre como San Pablo era también un mundo colapsado ¿qué esperanza tenía esa gente? ¿para qué vivían? ¿para qué luchaban? ¿para qué se despertaban un día más? ¿será casualidad que dos de las mentes más brillantes uno antes de Cristo y otro después de Cristo hablo de Cicerón y de Seneca dos de las mentes más brillantes de la época de Cristo hablaron muy elogiosamente del suicidio no es casualidad hemos dado la vuelta completa cuando se regresa al paganismo se regresa a los caminos que conoció el paganismo y el camino noble para salir de esta tierra el suicidio no solo lo predicaron lo practicaron entonces eso me alienta ¿qué cosa? que el mundo que conoció San Pablo que el mundo en el que predicó Pedro que el mundo en el que predicó Bernabé fue un mundo también marcado por la desesperanza y por el vacío y algo supieron hacer bien porque lograron grandes cosas y segundo como lo dicen los documentos que hemos estudiado no podemos olvidarnos de la presencia del Espíritu de Dios que fermenta siempre la masa hay maravillas hay novedad del Espíritu hay vida y hay gracia y hay perdón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo me Argentino de Dios he ater feliz de Dios y que artist inspiró su por la de Dios